Los alteños de Tepatitlán cerrarán la fase regular del torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión este martes ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara como local, y el Tepa en casa solo tiene una derrota y fue ante Cancún FC. Uno de los jugadores que mayor regularidad ha mostrado con el equipo alteño es el mediocampista poblano Ángel Tecpanécatl, quien declaró para Canal 44 que quieren dejar atrás la última derrota ante el conjunto quintanarruense y llevarse el triunfo ante los melenudos para mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. La verdad que sí, fíjate que fue un golpe difícil contra Cancún, veníamos jugando bien, veníamos haciendo muy bien las cosas de local, pero pues como te digo así es el fútbol, nos tocó perder y obviamente ahorita no se nos han dado bien los resultados, te digo así es el fútbol, pero no queda otra más que seguir luchando y haciendo nuestro fútbol. Y claro que sí, ahorita va a ser un cierre lindo, es un clásico para la gente de aquí y como todo tenemos que sacar esos tres puntos para podernos colocar y poder cerrar de locales en el repechaje. El jugador de 23 años considera que uno de los aspectos más peligrosos que tiene su próximo rival son sus jugadores en la media cancha, escuchemos a Tecpanécatl. He observado algunos partidos de Leones Negros, es un equipo interesante, dinámico en la media cancha, con jugadores rápidos por las bandas, entonces lo que más me interesa ahorita y bueno, son sus jugadores en la media cancha que es Baltasar, que son muy peligrosos, gambetean mucho, entonces tenemos que estar muy atentos por esa parte. En la clasificación general los salteños están en el octavo lugar con 21 unidades ya con su boleto a la repesca, mientras que los Leones Negros requieren de la victoria para clasificar al encontrarse en el puesto 13 con 15 puntos, para Señal Deportiva Jesús Sánchez.